¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es mediante la forma en la que nosotros tenemos conectados aquí nuestro PLC. Damos siguiente y nos aparecerá enseguida el nombre del PLC y lo seleccionamos. En este caso nos va a pedir el nombre del link y vamos a poner GC1. Damos siguiente. Finalizamos y damos OK. Ahora, el siguiente paso para dar de alta el GC1, tenemos dos opciones. En la parte izquierda aparece esta ventana en donde podemos seleccionar. Podemos seleccionar aquí en Configuration CPU o de una forma más directa simplemente seleccionar el botón de aquí. Enseguida nos aparecerá Configuración de Sistema y tenemos que checar que aquí Ethernet IOMaster esté seleccionado con una palomita. Enseguida cuando está seleccionado con esta palomita nos vamos aquí a Ethernet IOMaster y agregamos múltiplos esclavos seleccionando este botón. Al momento que haya conexión nos va a aparecer aquí todos los esclavos que se puedan agregar. Puede ser en este caso nosotros tenemos el GC1, es un drive GC1, pero así como el GC1 se puede agregar algún otro módulo de PLC o otros equipos. Múltiples drives también se pueden agregar. Seleccionamos, en este caso ponemos en el icono una palomita y damos Agregar. Seleccionamos OK. Y ahora nos vamos a donde se programa. En este caso para ver los comandos vamos al Data, al botón Data y aquí para forzar las variables podemos agregar los siguientes comandos. Primero comenzamos con un signo de pesos y escribimos la palabra GS y nos aparecen estas dos opciones. Seleccionamos la primera, seleccionamos un punto y nos vamos aquí al RS485 Speed Reference. Ahora hacemos el mismo procedimiento. Signo de pesos. GS1 100 punto y seleccionamos en este caso un comando. Estos dos comandos son los principales para echar a jalar el GC1 mediante el software de programación. Tú ya puedes generar tu propio código para hacer un arranque, hacer un paro de un motor. Que posiblemente ese sea un tutorial. Te lo podemos mostrar en un siguiente tutorial. Lo que en este caso lo único que queremos que veas es los comandos. Y la manera en la manera en la que se genera esa conectividad entre un drive y el PLC. Simplemente para forzar las variables seleccionamos E, nos vamos a Edit y aquí podemos cambiar a 0. En este caso es para forzar la variable a que no esté encendido el GC1. Y el otro es para variar la frecuencia. Esto sería todo en el tutorial del día de hoy. Mi nombre es Luis García y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.